Reporte 100 Y pareciera que no hay autoridad que ponga orden O no hay autoridad que tome el control de la situación Para ofrecer certidumbre a los pobladores, Samuel Mira, como lo acabas de mencionar, Juan Carlos Efectivamente hay una anarquía y un descontrol total en Acapulco Te quiero comentar que las farmacias, los centros comerciales Los pequeños negocios, las tienditas No hay un solo comercio en Acapulco de todos los giros Que no haya sido saqueado Incluso las gasolineras, ya hay escasez de combustible Es imposible obtener gasolina Porque las pocas que están custodiadas por elementos de seguridad Han sido, solamente se les dan a las personas Que son de vehículos oficiales o autoridades No se les puede proporcionar a población civil Es tal el caos que la gente que llega con víveres A la caseta de la venta que es la entrada en Acapulco Están siendo asaltados Incluso están robando la gasolina a los automovilistas O sea, tú llegas con tu automóvil y en ese momento te quitan la gasolina Es un caos y una anarquía total Parece ser que las fuerzas castrenses tienen la instrucción de no usar sus armas Tú puedes ver a las guardias nacionales, a los soldados sin armas Parece ser que es una instrucción federal Y esto, Juan Carlos, se suma únicamente al caos y a la anarquía No hay control en Acapulco Sí, Samuel Mendoza Esta situación que describes es preocupante Lo que está ocurriendo en Acapulco Hoy en la mañana el secretario de la defensa Dijo que se mantiene la cifra de 27 muertos Pero se consigna en varios medios de comunicación Que la cifra va más allá de los 27 Inclusive hoy el diario Reforma publica una imagen En donde se observan cuerpos Y dice el diario Reforma que son cuerpos de personas que fueron encontradas fallecidas Y que no habían sido recogidos o levantados por las autoridades ¿La cifra de muertos que da el gobierno es congruente con la realidad? Parece que no, Juan Carlos Porque aquí hay un problema de comunicación Porque son puntos muy específicos en Acapulco Donde se puede hacer uso de la telefonía celular Únicamente porque hasta los postes de teléfonos de México Están totalmente tirados No hay manera de comunicarse Más que en esos puntos que han podido restablecerse Entonces es imposible la comunicación Y han ido gente de CEMEFO Siguen con una cifra hasta el día de ayer de 30 fallecidos Sí Que es la actualizada Entonces Hay testimonios, tú lo has visto Gente que está tirada en la calle Hay cuerpos tirados en la calle Entonces No creo que sean sinceramente 30 cuerpos No tengo los elementos también para decirte que pueden ser más Pero hay Las mismas autoridades han reconocido Que hay colonias De la periferia de Acapulco Donde no han podido accesar Sí Entonces Es imposible tener un balance En otras ocasiones que han sucedido Ese tipo de eventualidades La misma gente dice Oigan, estamos aquí Nos pasó esto Nos pasó lo otro Pero en esta ocasión no se puede Porque no hay manera Incluso en algunas zonas de salir De esas partes No hay manera de comunicarse Entonces es imposible saber A ciencia cierta ¿Cuál es la cifra oficial De personas fallecidas A causa del metro? La ayuda ya está llegando A Acapulco Ya hay centros de acopio En todo el país El presidente Asevera que El ejército Va a entregar directamente La ayuda A los pobladores Porque la circunstancia Puede estar Muy comprometida Si no hay agua No hay luz Y si las casas Están destruidas Entonces Pues de dónde Las personas sacan Para comer O qué están comiendo Qué están bebiendo Cómo están curando Sus enfermedades Samuel Ayer Platiqué Qué bueno que lo mencionas Porque incluso Las farmacias Están saqueadas Las farmacias Están saqueadas No hay medicamentos Las personas Que están enfermas Pues sinceramente No sé cómo Le están haciendo Porque No hay manera No hay manera De conseguir Medicamentos Ayer platicando Con un amigo Que es reportero Él vive En la zona céntrica De ahí de Acapulco Me dice que En su caso Por ejemplo Él prevé Una despensa De una semana Pero no sabe Qué va a pasar Porque no hay Dónde comprar Imagínate tú Que puedes tener Dinero En caso De que Lo tengas Porque hay gente Que no tiene En sus tarjetas De débito Entonces Pero no hay cajeros No hay bancos No hay luz No hay manera De movilizar eso La gente que tiene Dinero No tiene Dónde comprar Los tendajones De las esquinas De las colonias Están saqueados Hoy están reportando Que en Zonas exclusivas De Acapulco Están siendo Asaltados A mano A mano Armadas Es un Completo Caos Parece que No hay orden Parece Y no hay Definitivamente No hay seguridad Te digo Están asaltando Están robando Incluso Los El combustible De los automóviles Con machete En mano Ahora Nos hemos concentrado Los medios De comunicación En Acapulco Pero si esto Pasa en Acapulco ¿Cómo está la zona Rural de Acapulco? La zona rural De Guerrero Donde también Impactó Otis Y sabemos Que hay ríos Desbordados ¿Se tiene Información De la situación En las comunidades Rurales? Hay algunas Zonas Cercanas A Acapulco Te repito La mayoría De los Municipios Cercanos Contigo A Acapulco No hay También No hay Energía Eléctrica Hay Gente Que se ha Sorteado Ir A esos Lugares Toman Fotografías Toman Videos Piden Auxilio Pero también La ayuda Ha sido Insuficiente De Los servicios Que han Llegado Hoy Se anunció Que en Chilpancingo La capital Del estado Está A Este Poco menos De 180 Kilómetros Hacia Acapulco Escasa una Hora En automóvil Por la vía Por la autopista Del sol Van a instalar En la 35 Zona militar Un centro Van a concentrar Aquí Un centro De acopio Porque es imposible Hacerlo En Acapulco Te repito Están robando Otra tormenta Tropical Con potencial De convertirse En huracán Y Se va a poner Peor Al final de los días La situación En Acapulco Se pone peor Y no hay Y no hay quien ponga Control Entonces En Acapulco Ni la presidenta Municipal Ni la gobernadora Ni el gobierno federal Ni el presidente Mira Hemos visto A la gobernadora En Este Publicando En En redes sociales Ha salido A la gobernadora Ha estado en puntos De Acapulco Este Realizando su chamba Ayer anunció Que salieron Autobuses De De una Línea De autobuses De aquí Hacia la ciudad De México Están haciendo Un puente De esa manera Hacia la ciudad De México Salieron 150 Turistas Aproximadas 250 Autobuses Con turistas Hacia la ciudad De México Es Es hasta Hasta este momento Que llevamos Ya casi 72 horas Que la presidenta Municipal De Morenista Avelina López Rodríguez Que no ha salido Este A A explicar A decir algo Si quieren los puntos Donde Hay Hay telefonía celular No No ha habido nada No ha habido un pronunciamiento De parte de la alcaldesa De Acapulco Híjole Samuel Y Me parece Parece que Que las Las fuerzas de seguridad Que anunciaron Parecen insuficientes Con el drama Que se vive en Acapulco Es que No alcanza O sea Tú ves Escasamente Llegas a ver Algún Guardia Nacional O algún soldado En la calle Y te repito Los que Están Solamente Pues Son espectadores De lo que está sucediendo Tú puedes entender Que saquen De alguna manera Algunas tiendas Porque pues No hay que comer Por alimento Exacto La gente va a buscar Sí, claro Y ahora Con Con este Con el Agregado Que están Robándose También Los víveres O sea Tú llegas Tienes algún Familiar en Acapulco Llevas Este Despensa En alguna Camioneta Y En la entrada Te la quitan Están robándole A la gente Los víveres Y esto Es real Parece una Película de terror Híjole Samuel Ojalá pronto Se restablezca El orden En Acapulco Gracias Samuel Por el reporte ¿Cómo seguimos La cobertura Que realizas En Ahora Guerrero? Ahora en Ahora Guerrero Ahora Guerrero Si está en Facebook Gracias Samuel Buenos días Hasta pronto Buenos días Reporte 100